El Paseo Colón deja de convertirse en calle y ofrece un ambiente de sana diversión y libre de humo para toda la familia. Cada domingo la dinámica cambia, esta vez el arroz con pollo, con atún, con carne y hasta rice and beans y gallo pinto fueron parte del atractivo. Esta precisamente es una de las actividades que estamos promoviendo a través de la municipalidad y estamos repartiendo 5.000 platos de arroz con pollo, la corporación arrocera como tal y las industrias arroceras 4.000 platos. Esto precisamente forma parte de la campaña de consumo que estamos diciéndole a la población, que el arroz es un alimento sano, que es un producto que está fortificado y que es el alimento principal y base de la dieta de los costarricenses. Mientras los más pequeños se divertían en inflables, patinetas, cimarronas y bicicletas, los adultos aprendían cómo hacer arroz, mientras que otros degustaban deliciosos platillos. Sí, está bueno, está muy rico. Salió de la rutina este fin de semana, usted vino a disfrutar y a comer un poquito. Y lo importante es que a nosotros los dan también favorable aquí, porque los pasan los adultos mayores más rápido. ¡Humbroso! Está muy bueno. ¿De dónde viene? Yo, ¿de dónde vengo? De San Francisco, California. ¿Y qué le ha parecido la actividad? Está preciosa, está aquí ando encantada. ¿Qué le ha parecido la actividad? ¿Qué le ha parecido la actividad? ¿Qué le ha parecido la actividad? No hay palabras riquísimas. ¿Mejor que el de su hija, entonces? Sí, yo diría que sí. Mami, qué traidora. Ay, oiga, ¿quién cree? La casa no me dice eso, ¿verdad? No está. No hay palabras riquísimas. Vea, le busqué un problema. Si no, esperate. La actividad estuvo tan buena que hasta en cuatro patas llegaron. Mira, creo que no le desculpas fue la actividad a las tristes. ¿Qué le ha parecido la actividad? Si, si tiene un problema que hasta en cuatro patas llegaron. Dé